Desde la Fundación EPM desarrollamos en el 2011 un programa llamado Agua para la Educación y Educación para el Agua, que consta en llevar soluciones de agua potable a instituciones educativas rurales, porque nos dimos cuenta que hoy en nuestro país todavía hay dificultades para el acceso de agua potable y las tasas de mortalidad y de no asistencia a las instituciones educativas por parte de los niños eran altas. Hemos implementado más de 848 soluciones de agua potable, impactando a más de 98 mil estudiantes en las zonas rurales. Nuestra solución es una solución eficiente, innovadora, práctica, que permite el tratamiento del agua tomada desde la fuente hídrica, generando la posibilidad de que la comunidad educativa y sus vecinos puedan tener acceso a este recurso. Lo acompañamos con todo un proceso educativo.